Muy buenas a todos, aquí Bruno el niño rata que es niño pero no rata y hacía tiempo que no decía eso, eh Bueno, en este vídeo, este vídeo es un vídeo que hacía tiempo que quería hablar, que quería hacer Como podéis ver lo estoy haciendo completamente improvisado Y este vídeo, en este vídeo voy a explicar todo lo que pasó con el canal en los últimos meses Y lo que quiero hacer con el canal durante verano Me expliqué un poco ya hacia atrás en la reseña de Valerina, Lego Batman y Rock Dog Pero voy a explicar, entre enero, febrero y un poquito de marzo no subí casi ningún vídeo Y esto se debió a dos factores El primero que tenía una gran cantidad de exámenes, muchísimos El segundo y mucho más grande es que tengo un gran problema que es que procrastino un montón Para aquellos que no lo sepan, el significado de procrastinar es cuando tienes que hacer algún deber Pero te distraes con otras cosas Y yo, cuando sé que tengo tiempo libre para dedicarme a un vídeo Tengo ese problema que es que no soy capaz de centrarme y empiezo a buscar en internet Y me pongo a ver vídeos y al final son las tantas y ni he empezado a hacer el vídeo Eso es un problema que tengo que arreglar Luego también, una cosa que debería de haber explicado hace un montón de tiempo ¿Qué demonios es el rata y los Goya? Que para aquellos que lo vieron cerca, creo que fue en febrero En febrero fueron los Goya Y mi intención era hacer una grabación en directo de yo reaccionando a los Goya Obviamente sin que se me viera la cara Entonces decidí iniciar el directo y era la primera vez que traté de hacer un directo Y hasta ahora sigo sin saber cómo se hacen correctamente Entonces no era capaz de iniciarlo, no sabía cómo iniciarlo Y entonces yo me fui y pensé que el directo iba a desaparecer Pero ahora continúa ahí y yo lo tomo como una especie de mosca molesta Flotando en el canal Ahora, si voy a hacer un directo Tengo un poco de miedo Porque tengo miedo de que cuando le dé se active la webcam y se me vea la cara Y lo de mostrar la cara lo hablaré un poco más tarde Pero el caso es que por ahora directos no voy a hacer hasta que me entere bien de cómo funcione la cosa Y no sé si puedo eliminarlo del Gata y los Goya Pero si no va a quedar ahí flotando como una mota de polvo en el canal Como el directo que nunca empezó Luego tenemos otros temas Que son que quiero hacer con tres series La primera es Atrocidades Animadas Que para el que no lo sepa Atrocidades Animadas la empecé hace muy muy poco Allá por abril quizás Bueno, no sé Y es un programa donde muestro las animaciones que hacía yo Cuando tenía entre 8 y 11 años Tengo 14 ahora para informar Que son muy malas Y hice el primer episodio Que era el de ese corto tan malo llamado Guerra Y tengo un montón de material Cutre De mis animaciones Tanto guardado en DVDs en mi casa Como subido a internet Entonces mi plan con esa serie es que quiero seguir haciendo episodios Es la serie más fácil de producir de este canal Junto a Niño Rata Opina Niño Rata Opina Un episodio de Niño Rata Opina Tardo como mucho dos horas en hacerlo Dos horas y media En fin Y quiero hacer más episodios De Atrocidades Animadas Y luego Dos series que llevan en Iatus En Iptus Bueno, como se diga Que serían Mini Reseñas Y este... Ice Age Blocks Empezaré por Ice Age Blocks Ice Age Blocks Quiero reiniciarla Pero no encuentro ningún tiempo Para volver a iniciar la serie Y luego Sí, perdón Tengo el guión de Ice Age 2 Del episodio de Ice Age 2 De Ice Age Blocks He hecho Pero no tengo ningún tiempo Para grabarlo Nunca saco partida Quiero tenerlo hecho Por lo menos para este verano Pero no sé cuándo lo voy a hacer Y luego Mini Reseñas No sé si haré otro episodio Si algún día estoy aburrido Ya que eso soy yo Hablando improvisado Y... Quiero convertirlo en una serie Ya que ahora Niño Rata opina Voy a reseñar Todas las películas de animación Importantes Eh... Pues quiero... Perdón Quiero que en Mini Reseñas Eh... Reseñar Eh... Tanto películas De live action Como películas De animación Pero De bajo presupuesto Que hayan llegado De forma Pequeña Pero que las haya visto Por ejemplo Eh... Dos colegas al rescate Por ejemplo Richard la cigüeña Sahara De ese estilo Y... Luego también Algunos clásicos De culto Eh... En este rincón Del mundo Todavía no la vi Pero bueno Ya me estoy Descentrando Mini Reseñas Como Ice Age Vlogs También es pura incógnita No sé cuándo Voy a volver a hacerlo Así que lo dejo Como... Ahí puestos Quiero hacer Más episodios De... Ice Age Vlogs Y de Mini Reseñas Pero no sé cuándo De atrocidades desanimadas En cualquier momento Me pondré a ello Y... Ahora Lo que va a pasar En verano Si estoy de vacaciones De verano Y... Esto va a ser El punto Más importante Entonces Eh... No me quiero dedicar Al canal de Bruno El Niño Rata Completamente Este verano También quiero Hacer Otras dos cosas La primera es que Reinauguré Otro canal que tengo Que es Dancing Pumpkin Que es un canal Donde me dedico A mi segunda afición Que son los logotipos De cine Televisión Y videojuegos Y lo... Reinauguré hace muy muy poco Y aún así Apenas Subo Casi nada Y entonces Ahí quiero realizar Otra serie Llamada Logoland Que... Va a ser una serie Que quiero hacer Cinco episodios Y va a ser una serie Donde hable De... La historia De los logotipos Distintos tipos De logos Y debido a que La... El fandom De los logos Está compuesto Más Por gente Eh... Angloparlante Voy a Eh... Sacar la serie Primero en inglés Y luego Más tarde La voy a doblar Al español Y esa serie Va a estar colgada En el canal De Dancing Pumpkin Y luego también Quiero hacer Una serie De animación Una webserie De animación Llamada Cowboy El niño vaca Basado en unos cómics Que hacía cuando tenía 11 años Y eso ya es lo más complicado Porque me puse a escribir El guión De... El primer episodio Y tardé cuatro días En escribirlo Y quiero hacer Eh... Del primer segmento Del primer episodio Y quiero hacer Siete Siete episodios Con tres segmentos Cada uno Entonces No sé cómo voy a hacer Voy a empezar Por el episodio piloto Y si gusta Pues continuaré Haciendo más episodios Pero muy de vez en cuando Porque será Una serie bastante Complicada De producir Además de que tengo Muchísimos otros Proyectos De animación Eh... Entonces Decidí Crear Una especie De calendario Para el contenido Al que me voy a dedicar Cada día de la semana Primero El lunes Voy a dedicarme Al canal de Bruno El Niño Rata A crear contenido Para el canal Sea Niño Rata Reviews Sea eso Luego Luego el martes Quiero hacer Cowboy El Niño Rata El miércoles Logoland Luego el jueves No tengo tiempo Porque los jueves Voy a un taller De cómics Luego el viernes Quiero volver a dedicarme A Cowboy El Niño Rata Y... Ay... Ya me estoy liando Perdón A Cowboy El Niño Rata Y luego Los fines De semana Quiero hacer Eh... Quiero dedicarme Al canal de Bruno El Niño Rata Entonces eso Va a ser como Quiero tener Hecho el calendario Pero probablemente Variará Y luego Sobre la serie De Niño Rata Reviews Ahí Eh... Quiero hacer Quiero que la primera temporada Tenga 13 episodios Todavía vamos por el episodio 8 Que el último Fue el de Megasónicos Entonces Para 2017 Quiero tener terminada La primera temporada Ya tengo Eh... De que películas Quiero hablar Los episodios que quedan Y... Quiero Hacer Eh... Cuatro temporadas De Niño Rata Reviews La primera Que es la que estoy realizando Ahora Eh... La de 13 Tendrá 13 episodios Luego la segunda Y la tercera También tendrán 13 episodios Y si llego a hacer Una cuarta Que ya lo dudo Esto sería Mucho mucho En el futuro Eh... Sería Una cuarta temporada De 11 episodios ¿Por qué 11? Porque En total Las cuatro temporadas Me darían Eh... 50 episodios Después del episodio 50 Quiero dejarlo Y a partir de la segunda temporada Quiero Cambiar Bastante El formato Del programa Y también Quiero enseñar Cara Esto de enseñar Cara No sé Cómo Va a ir Enseñé Mi cara De cuando tenía Siete años En el vídeo De cumplimos Un año Pero quiero enseñar Mi cara De verdad Y quiero que Niño Rata Reviews Tenga mi cara A partir de La segunda temporada Pero no estoy seguro De cómo va eso Todavía tengo Que preguntárselo A mis padres Pero en fin Eh... Sí Y luego también Que sobre Ese calendario Que tengo Del día 29 Al día 13 Esto ya sería Más mi vida Privada Pero no creo que Haya problema Con decirlo Me voy de vacaciones A conil Entonces Ahí no voy a trabajar En ningún tipo De vídeo Os pondré Al tanto Por twitter Si consigo Internet Que por cierto Tengo Cuenta de twitter Arroba Bruno El rata Tenéis el link Abajo Seguidme Por favor Solo tengo Un seguidor Y... Ahí os pondré Al tanto Iré a ver Emoji La película Tengo planeado Ir a verla En Cádiz Y el siguiente Vídeo Probablemente Será La reseña De Cars 3 Eh... Así que Bueno Creo que Eso es todo Y... Espero que Os hayáis quedado A ver el vídeo Porque es Información fundamental Para entender Lo que va a pasar Con el canal Y hasta la próxima Soy Bruno El niño rata Nos vemos Chao Y... Chau...